¡Trono! 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 ¡El trono de México! En cambio tú, de veras que te ves pasar ¡Todo está listo para la noche más inolvidable! Contaremos con todas las medidas de sanidad Y el 29 de septiembre En San Miguel, en San Tepec, Mijer, Oaxaca En el atrio parroquial, nueve de la noche Bailando, festejando al patrón San Miguel Arcángel ¡Trono! 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 Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero ¡Lo esperas de ti! ¡Trono! 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 ¡Llega por primera vez! ¡En la Sierra Mijer! ¡En Trono de México! ¿Y ahora qué me estás? Dime ¿Cómo enfrentar el mundo en esta soledad? Con el sello y la garantía de promociones y espectáculos, Arcángel, hace su arribo impresionante, el trono, el trono de México. Y ahora que mi vida camina por el solo sentido, me siento perdido. Y en vez de la fecha, en el mero día de la fiesta patronal de San Miguel, Quetzal, Tepec, Vigel, Oaxaca, miércoles 29 de septiembre. Por primera vez en la historia, llena su señoría, el trono de México, sí, el trono de México. Prometo amarte a corazón abierto, por todas partes, de frontera a frontera, catalogamos con su excelencia, el trono de México. Y ahora que mi vida camina por el solo sentido, confirmado, confirmado, hoy te va San Miguel, Quetzal, Tepec, Vigel, Oaxaca. El trono de México. Ella era mi mundo del motor, que me daba vida, a ella le entregué. Miércoles 29 de septiembre, desde los 9 de la noche, en el afrio parroquial, bailando, festejando al patrón, San Miguel, Alcángel. El trono, el trono de México. Hoy te prometo, amor eterno. Por nada te lo puedes perder, invita el H Ayuntamiento 2021, de San Miguel, Quetzal, Tepec, Vigel, Oaxaca. Contaremos con todas las medidas sanitarias. Amándote hasta mi final.